este vídeo es para clarita especialmente vino el caballito este a saludarme hola estás a ver qué hace venga 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 aquí obviamente también para gregorio para jacinta para que suelte venga 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 yo La Cámara de la Cámara Vamos a darle algo de comida a estos caballos Un poquito de paz A los caballitos Ahí vienen los otros caballos Este se quiere tomar el mate Miren No, matecito no No te vas a lastimar el cuello Te vas a lastimar el cuello Te voy a tener un poco de paz Muy bien Es ya el otro ahí Negro Y a este de acá no le dan nada Quiero hacer un copito vos también Y este lo van a sacar el cuello ¿Por qué intento empezar con el cuello? Porque esas sols son malos Y la presas son maca всем para que la mange Todos sepan Guarda con la boca Bueno, eso es la hora de dar buena el día, y el otro, o sea, comiendo palos, y el otro, o sea, comiendo palos,